¡El sábado se pone! ¡Dale, like! ¡Bienvenidos a la fiesta! Atención porque hay mucho talento, chicos, ¿eh? Muchísimo talento, me comprende. Venite para acá. Venite, te queremos mostrar. Quiero que veas de cerca la cantidad de talento que vino hoy las bailarinas. Vino, ah, el look de Lucía, miren esta trenza, es impresionante. ¡Qué linda! Venite para acá, ven, a ver, a ver, me voy a meter por acá. ¡Mostrame, Tefo, mostrame! ¡Tenemos cantantes, otros cantantes, el violero por acá! Miren el look de Milu Chamorro, una vuelta. Sí, sí, otra, 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 otra. ¡Dios, ya! Halif y Michelle, tenemos un mago pequeño. ¡Epa! Me muero, pero para. ¿Qué pasa? Atención, bajame la música. ¿Qué pasó, Estefi? Porque falta un influencer muy especial. ¿Quién? ¡Vino Batman! ¡No, no, no! ¿De verdad es él? ¡En serio! ¡Bienvenido Batman a darle like! ¡Héroes! ¿Qué talento hará Batman, Chris? No quiero que me lo cuentes ahora. Volvemos para adelante. Vení, 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 vení. Dicen que es Batman solidario. Me vuelvo loco. Mirá cómo viene Batman hasta acá adelante. Escúcheme, Batman. Yo sé que usted pone los tiempos siempre. Pero le pedimos, por favor, que se quede por ahí. ¿Se le puede dar indicaciones a Batman? Porque ya me mira con esa cara que digo, me da miedo. Me da miedo. Para mí es el uno, Batman. Quiero que lo sepa, Batman. No, porque acá si Batman viene y dice algo, yo, perdón, chicos, pero voy a acatar. Perdón, Leticia, producción, todo eso. Me da intriga, chicos. Qué talento hará Batman. En un rato nos vamos a entrar. Hoy viene Juan y Martínez al piso. Y Juan y Martínez va a ser el encargado de decidir cuál es el finalista de todos estos talentos del programa del día de hoy que se va a enfrentar a él del programa del día de mañana. Si vos querés darle like a todos estos talentos en casa, ¿cómo hacemos, Juanito? Es muy simple. Y venga, cámara, por aquí te vamos a volver loco toda la tarde, negrito. Vos que estás en tu casa, agarrás el teléfono, la cámara, apoyás en el código QR y arriba te va a aparecer un enlace. Apretás en ese enlace y te manda el 9.com.ar. Acá vas a poder ver todo el contenido que realizamos en este programa. Como por ejemplo, vino Magui Bravia acá. Si le hicimos una pregunta picante, ¿querés saber qué es lo que respondió? Si, Juan y. Metete acá y averigualo. Excelente, el 9.com.ar, le damos la bienvenida con nosotros, ¡Juan y Martínez! Conductor, modelo, bailarín, cantante. Cantante, cantante. Cantante, Juanito. ¡Hola, Juan y! ¿Cómo le ha visto? No, no nos vimos. Con eso nos hacemos que no nos vimos, pero ya nos vimos. Ah, excelente. Bueno, ponete por acá, Juanito. Este es un programa con mucha vorágine. Es un programa... Atención porque pasan muchos talentos y vos vas a tener que decidir cuál es el que más te gusta, ¿ok? Ya, no, bueno, yo he sido juleado varias veces. Varias veces. Me pueden recordar de programas como... Bueno, ya se me va a contar. Exactamente. Pero pará, estuviste en combate que pasaron un montón de talentos. Había acróbatas, había bailarines. No, estaban lentos, que era distinto. ¿Viste cómo cantaban los pines? ¿Cómo era Estefanía Berardi? No, ¿por qué? ¿En qué sentido? No, no sé, digo, en todos los sentidos que tiene que ver respecto al programa combate. No, espectacular. Bien. Bien, como conductora, bien. Ahora... Esto es... Esto es... ¡Combate! Eso es el semi-conductorita. Eso es el... Qué bien que te sale, Juan, y es impresionante. ¿Cómo era Estefi en las relaciones? ¿Tenía novios, Estefi, ahí adentro? ¿Había relaciones? ¿Qué onda? No, cuando yo estaba no salías más con... ¿Con ser? Sí, no. Creo que sí. Pero no estaba participando. No estaba participando, pero era mi novio en ese momento, sí. ¿Por qué hablaban de mí, de repente? No, no, porque nos interesa saber todo, todo en la interna, digo. Atención porque, ¿sabés qué? Vamos a sacarte una foto, Juanito. Sí. Vos sos muy de la selfie. Te vemos todas las mañanas en los 40, subiendo selfie a Arroba a los 40. Es muy influencer, Juani. Exactamente. Perdo, permiso. Me da la historia ahí. Me voy a encargar yo, Juanito. Hoy es un lío, ¿eh? Lo que va a pasar... Es que me da un poco de miedo. No sé qué están haciendo y están tramando. Escuchá, mirá, mirá. Tranquilo, vos confía en nosotros, Juani. No, sí. ¿Sabés qué? Juani arma muchas fiestas en su casa. Siempre, siempre que hacemos la selfie, Juani, traemos el baúl, ¿sí? Y repartimos el cotillón a cada uno de nuestros invitados. Hoy el baúl no va a venir porque lo que va a venir va a ser otra cosa. Le voy a repartir el cotillón. Atención, esto es para nosotros. Le voy a repartir el cotillón a ellos. Te asustaste el momento de pensarte que era para vos. Te asustaste que era peluca roja, pero no. Yo también estoy asustada. Para vos, Juani, querido, lo que te voy a traer es lo siguiente. Esto es una plancha. ¿Saben por qué, señoras y señores? Porque el que plancha en la casa es el señor Juani Martínez. Martínez, fuerte, el aplauso. Estás jodiendo. Permítanme desconfiar de esta información. Para más arriba. ¿Esto es real o no es real? ¿Esto es verdad o no es real? Es real, es verdad. A ver, rapidito, ¿cómo se plancha una camisa? Queremos a ver cómo se plancha una camisa. Se empieza por atrás, por adelante. Punto uno, punto uno, se le daña la percha. Ah, mitad. Hay que andar, no puede ser. A ver, ¿qué más? ¿Hacemos la selfie, mientras tanto? Es como yo lo hago, eh. Primero esto, primero esto. Ponés acá, sí. Esto yo lo agarro acá como la orejita de acá y se te da. Mucha honra. Ah, la tiene clara. María la del bar. Ah, el piz, piz. Ahora, te quedaste sin esto, un buen estornudo también, garpa. Y ahora ves que pasa acá, ahí ya arrancás esto. Yo detesto que me pase acá la colita voladora. Se da una garpa. Bien. Entonces, le echo, le echo, le echo, lo moco bien y acá le doy. ¿Me entendés? Espectacular. Escúchame, así planchando vamos a hacer la selfie del programa. Arroca. Están en los oficiales. Tres, dos, uno, dale like. Excelente, ahí la subimos. Bolejas, tu mensaje, tu me gusta. A Juan Ignacio Martínez, a través de las redes sociales, arroba canal nuevo oficial. Escúchame, ¿preferís seguir planchando o querés ver talentos? No, quiero ver talentos. Escúchame, te gusta la... La plancha, la plancha en casa. Obvio, obvio. Escúchame. Hay mucho talento acá. Ojo afilado tiene Juan Ignacio para la gente que baila. ¿Ok? Sí, toda mi vida. Has conducido realities de baile. Sí. Bueno, así que vamos a empezar a mostrarte... Me voy a ir para atrás, Cris, ¿eh? Me voy a ir para atrás porque la quiero entrar a ella. Que miren cómo se vino lukeada con ese peinado. Tres horas que estuvo haciéndose este peinado, Juani. Es una especie de Pocahontas que notaste. Sí, tal cual. ¿Qué vas a bailar, Ruth? Miren que ella deja la vara muy alta. Música, entonces, Waka, Waka, Lucía, Guión, Paz, Juárez, Méndez. Se luce en la puerta. ¡Esa! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Marino! ¡Vamos, Marino! ¡Esa! ¡Muy buena! ¡Aquí espectacular! ¡Esa! 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 ¡Ey! 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 ¡Huevo es loco a esas trenzas! ¡Cuál es rasposo! ¿Qué tasae? ¡F attendant! Verá, sabés que, las trenzas le dan el toque. ¿Sabés que me gustaría que hagas como un reboleo de trenzas así, fíjate? Te puedo sacar loco. Tenés cuidado. ¡Ahí está! ¿Sabés cualquiera que haga, Cris? A ver si a Juani le sale, Turkish A ver si a Juani le sale uno que hiciste así, a ver, ¿cómo es look? Es tipo, viene con Pasa, Marí, Marí en Wally Wachú. Mirá, ahí va, para atrás, atrás. A ver, Juaní, tú salo. Juaní, te tocó. ¿Tenés la cara bien, Juaní? Escúchame, sí. El tema este es como que me parece que yo me quedo sin gemelo, ¿viste? Es una cosa que es como rara. ¿Cómo que va saliendo? Es como rara, pero bien. Un pisando cucaracha, ¿te acordás? Pero con asco. Porque vas como claro. Bueno, ¿cómo lo viste, Juaní? Excelente. ¿Sabés qué vi con el tema de Shakira? Que no tiene el... Viste que Shakira tiene que andar con el monedero, ¿viste? Sí, sí. El tema del pelo, el movimiento fue por ahí. Y además desconcierta también con el tema que es un poco más aborigen la situación. Bien. No tan oriental. Huaca, huaca, bien. Ah, no, el huaca, yo me confundí con las cosas y no dije nada. Vamos al corte, ya venimos. Hablaba de Shakira, por lo menos. Del mundial que se hizo en Sudáfrica, ¿verdad? Por eso lo estoy haciendo. Claro, claro. Bien, bien, bien. Me sorprende que los dos se manden chulo, bien. Escúchame, Juanito. Lo entendí todo, entendí el baile. Acá pasó Lucía Arismendi. Invitamos a que se vaya al VIP, por favor, Lucía. Porque ella viene ganando siempre. Y por ahí en el VIP se van acumulando todos los talentos que pasan por la tarde de este sábado acá en el 9. Exactamente. Vos con el ojo afilado vas a tener que definir cuál es el que más te gusta. Atención porque hay más. Venite, Luchito. Venite. Venite por acá. ¿Sabés qué? Hay mucha gente que tiene ganas de mostrar su talento. Quiero más baile. ¿Quiénes bailan por acá? Atención. Venite, Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Pasa al centro. Lourdes, ¿de dónde sos? Demerlo. Primera vez en Dale Like. Excelente. ¿Cómo llegaste al programa? Ahí está, mirá. Ahí está. Porque yo hago casting por Instagram. Hago casting por Instagram y donde veo buenos talentos digo, tiene que venir a Dale Like. Eso es lo que queremos decirte. A ver, si querés formar parte del programa, el9.com.ar, te mandás en las redes sociales de todos nosotros. Bueno, ¿qué vas a bailar? Danza Jazz. Eba. Entiendo un montón. Danza Jazz. Perfecto, música, lino. Entonces. Baila, entonces. En la tarde del 9. Eso es. Gracias. Gracias. Estás bien, por favor. El momento que abrió cayó de... Por favor. Sí, me dolió a mí, me tiró. Te digo, estaba alongando recién acá con Juan. Guau, ¿cuántas horas entrenas por semana? Depende, hay muchas clases por eso. Ah, está bien, está entrenada. Se te cae algún feriado también. Escucha. Te dejamos que tomes, por favor, un poco de aire. Pasá por el mí, por favor. Por cuánto talento que hay. Si te gusta, le podés dar me gusta, dar like a través del 9.com.ar. Juanito. Sí. Papá de Mellis. Sí, no hacen esto. No, no hacen esto. No hacen esto. Matilda, ¿la ves que va por este lado? ¿Ves que va por el lado del baile o no? Matilda para mí va por un lado. A veces es artístico. La otra vez me dijo, quiero ser actriz. La otra vez me dijo, quiero ser granjera. Lo bueno es que se pone de acuerdo. O sea, yo estoy o por comprar gallina o por llevarlo a Julio Chávez. ¿Y Balthasar? No sé. No, y Balthasar quiere ser Spider-Man. Así que ya. Ahora se pone yo al ring con Batman. Con Batman, bien. ¿Vos sabés por qué vine? Yo no lo escuché claramente bien. Yo pensé que venía un Batman. Venía Batman. Me comida madre. O sea, venite. Venite, Luchito. Porque nosotros tenemos superhéroes. Si Balthasar quiere ser Superman, nosotros tenemos la contra. Ahora, atención, con nosotros, música, música de Batman. Dame música de Batman. Señoras y señores, entrame un miedo a este Batman. Está cantote, ¿eh? Fíjate, está grosso. Este entra en el contito Esperanza. Yo creo que sí. ¿Cómo anda Batman? ¿Cómo estás? Es Tito. Bienvenido Batman a darle like. ¿Cómo? ¡Que tengo huevo el toro! ¿Estás chequeando si es de verdad? Está chequeando, claro. A ver, chequea, Tepi. Sí, sí, no, está re duro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¡Tito es un jugo re duro, chicos! Hasta acá llegamos, ya viene el chavo. 14 horas. Batman, perdón, disculpe. ¿Usted cambia la voz como todos los Batman que aparecen? ¿Cómo? Obviamente. Tenemos un sistema acá de modulación, posulación de voz. Ah, bueno. Es tremendo. Escúchame, Batman. Atención porque este no es cualquier Batman, Juanito, te cuento. A ver. Este es un Batman que además de tener todos los rasgos de Batman, es un Batman solidario, ¿o no? Exactamente. ¿Por qué solidario Batman? Bueno, este Batman trabaja con un equipo, club de héroes solidarios. Ajá. ¿Con qué otros héroes hay ahí? Capitán América. Bien, buena onda con el Capitán América, está todo bien. Todo bien, nada que ver con Superman. Superman. Oh, con Superman. Con Superman está todo mal. Con Balta, no sé si se llevaría también desde el team... Spider-Man. ¿Con Spider-Man qué onda? No, Spider-Man es un copado. Hagan otra peli, porque fue muy mala. Es un copado Spider-Man. Bueno, menos mal, entonces. Bueno, en realidad habían invitado a Superman, pero como estaba en una misión, viste, en el espacio, me mandaron a mí. Ah, bueno, pobre. Fue el plan B. Viste que Batman con las cámaras, no, mucho, ¿no? Pero no quedaba, no quedaba otra alternativa. No sé si Batman sabe que hay otro superhéroe también acá en el piso. Nosotros le trajimos a su Gatúbela. Señoras y señores, directamente traída al piso de Alelake. Mirá cómo entra Gatúbela. Es la fosa, ¿ves lo que te digo? Es espectacular de Ciudad Gótica. A la paloma de la Gatúbela. Vení, vení, vení. Volvé a hacerlo porque no se vio, hiciste una voltereta espectacular. Ahora sí, Cris, presentala. ¿Qué vino? Con nosotros, Gatúbela. Mirá, mirá, mirá. Ahí va. Espectacular, arroba, Wandy. Qué talento, Gatúbela. Y un bajo murga, qué talento, es verdad. Me suena el Wandy y un bajo murga. ¿Cómo hace? ¿Qué me han dicho, eh? ¿Vos sabés que, claro... ¿Qué dice Gatúbela? ¡Miau! Claro, porque es gata. Así hace Gatúbela. ¡Miau, miau, miau, miau! Ah, todo lo que le preguntes, entonces, es... ¿Qué piensa, qué piensa Juani Martínez? No, que muy poco vocabulario, pero está bueno, porque ya dentro de todo no podés discutir, porque querés miau, listo, ya está, gracias. No, pero no, 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 no es cualquier mau, miau. ¿A vos ya entendés de gata? ¿Hay distintos tipos de miau, o no? Un miau que está contenta. Se le llama Gatuno. ¡Miau! Ah, un miau que no le gusta nada de lo que está pasando. ¡Miau, miau, miau, miau! ¿Te das cuenta? Mirá vos. ¿Te das cuenta? Se recalentó ahí. Está recaliente el gato. Está en este caso. Un miau, un miau, perdón, pero no una más. Un miau que querés conseguir algo a Batman. ¿Le querés que...? ¡Miau! ¡Miau, miau! Un miau con beboteo viene ahí. Vamos a suponer una cosa. Sí. Está el Batimóvil Batman ahí. Yo tenía todo. Semáforo en rojo. Pum, verde, Batman no avanza. Y vos estás recaliente ahí y decís, dale, Batman. ¿Qué le decís? ¡Miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Oh! ¡Esta espectáculo! Es bueno. Es genial. Es buenísimo lo que está pasando. Gatula, disculpe. ¿Puedo hacer otra pregunta? Aparte, ¿puedo salir? ¿Puedo salir de acá? Sí, 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 sí. ¿Cómo grita Yara Pova? ¿Cómo Yara Pova? La remataste con la pregunta, me parece. ¿Cómo grita Yara Pova? ¡Miau! Pará, pará, yo entiendo a lo que va Juanito. Vos sabés que One D, bajo Murga, viene al programa habitualmente. Está muy metida en este caso. Entiendo, entiendo. Está metida en Gatula, pero en Bendita TV, le mandamos un saludo a Beto. Exactamente. Ha salido haciendo el grito de Yara Pova, que lo tiene a la perfección. ¿Vos no tenés el grito de Yara Pova? No me sale. ¿Cómo? Pero ¿sabés qué? ¿Lo podemos poner el grito de Yara Pova? ¿Pueden entrar al sitio de Canal 9? Que ahí lo tenemos porque salió Bendita. Dame un grito de Yara Pova. Dame un poquito de Yara Pova, por favor, Wandi. Te das cunda. Acá hay talento, te digo. Lo venimos diciendo desde que arrancó el programa. A Batman le pasó, me parece. Y ahora la tuve. Ahora, Batman. Nosotros te traemos con toda esta situación. ¿Qué opina Batman con esa cara tan seria? La cara de Batman. Sí, la cara de Batman. Te estoy diciendo muchas cosas. Me parezco a un actor que no voy a nombrar, pero bueno. ¿Pero nombrelo? Al que hace de Batman, no, no. Al que hace de Batman. ¿Por qué no se quiere nombrar? Gritan por atrás. Se parece a Claudio Rigoli. Hay un algo. ¿Será Rigoli? No, será Rigoli. A ver, decime el latínio de Rigoli. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Ahora lo tenés. Sí, sí. Y que tengan la mejor de las noches. ¿Qué te iba a decir? No, bueno. Hace lo que tiene, Batman. No, escuchá. Es el quilombo que tengo que volver a Ciudad Gótica. No, escuchá, escuchá. A esta cámara, a qué cámara diré, a esta que está acá, decí, serio y ustedes que tengan la mejor de las noches. Y ustedes que tengan la mejor de las noches. Ahí va lo de arriba. ¿Sabés qué? Gracias, Batman. Y a tú, vela, qué talento que tenemos en Dale Like. Nos invitamos a que pasen por el beat. Que también Juani nos elige como influencer destacado. ¿Qué cosas que pasan hasta ahora? ¿Tenés tu preferido? La peleado. La peleado. Guardátelo. Guardátelo porque hay más. Tenemos más talento y me voy a ir para atrás. Porque también los veías por acá. Tenemos a Mago Leandro, que primero me voy a ir para adelante con él. Te veo que estás acompañado. Pero primero, ¿a Juani le gusta la magia? Me encanta. Me encanta la magia, Juani. Matilda y Baltazar, ¿les gusta la magia? Sí, 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 le encanta. ¿Lo llevas a shows de magia? No, ahí no. Cumpleaños, no. Hay que pagarlo. Yo si es justo de un mago y justo es gratis, dejo que lo miren. Te voy a invitar, te voy a invitar, Juani. ¿Le harías canje a Juani para un cumpleaños? Sí, obvio. A ver, es un ídolo. No, pero pará. Que Juani diga, tengo ganas de que este mago esté en la fiesta de los chicos. Porque la rompe y todo. Hace algo convencer a Juani. Perfecto. Bueno, justamente traje acá para Juani una predicción. Una predicción es algo que el mago sabe que va a suceder. Entonces, no lo vas a abrir hasta el final del truco, Juani. Sí, agarramos. Ustedes también para que vean que hay distintos números. Agarralo, por favor, léelo, por favor. Léelo, Juani también. Acá hay un 14. Miralo, miralo, miralo. Claro, ahí está. Acá hay un 14, chico. Doblalo, dobla lo que lo metemos adentro. Acá está el 10. El 98. 56. Doblalo, dobla lo que lo metemos adentro. Lo volvemos a meter adentro. Exactamente. Ah, lo metemos otra vez. Se hace el 6. Perfecto, perfecto. Perfecto. Atónito, Juani Martínez. Perfecto, listo. Perfecto, bueno. Entonces tenemos una previsión ahí, que la previsión es el mao ya sabe lo que va a suceder. Entonces, Juani, quiero que metas la mano bien acá adentro, por favor, y sacá uno solo. Revolvé. ¡Ay, qué bien! Revolvé bien abajo. Y sacá uno solito, ahí está. ¿Listo? Revolviendo, uno solito. ¿Amerá puro acá, listo? Sí. Perfecto, ahí está. Bien. No lo lees. Abrilo, no, abrilo, abrilo, por favor, a ver qué dice. Abrilo, a ver. Pongo como 10. Sí, sí, a ver qué dice. Un número al azar, a ver. Número al azar, dice él. 43. Mostrá que es el 43. Sí, es el 43. 43, bueno. Y a ver qué dice en ese sobre que hay una predicción que lo hice antes de venir acá. A ver. Abro el sobre. Abrilo, abrilo, abrilo. Me muero si es el mismo. Y aparte tengo otra sorpresa, ¿eh? Ponga tú, vela. A ver, quiero que muestre, por favor. ¡No! ¡Mágeno! 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 El saludo, ahí está. Bueno, espectacular. Es espectacular. Y qué predicción le dio con el 43. Y que te adivinó el número, te puede adivinar el futuro. No viniste solo. No vine solo. Traje... Claro, como se ve que vine un... Veníte para acá, Martín. ¿Qué? Martín, ¿qué es más jugada? ¿Hace cuándo que hace más? ¡Fuerte el aplauso! Sí, hace tres años. Hace tres años y se vinieron desde Pergamino exclusivamente para estar en Dale Light. ¡Qué grande! A ver, sorpréndanos, por favor, Martín. Bueno, les voy a contar mi historia, así como yo empecé con el Mago El Jevet, que él me dijo que trae un cuaderno, sí, un cuaderno que obviamente iba a estar todo en blanco, sí. Cuando uno empieza la escuela, uno empieza el colegio, al inicio... Desde cero, como dijo Lali. ¡Claro! Uno al inicio tiene el cuaderno en blanco, sí. No le iba a traer todo rayado, tucado, miren, repito, completamente en blanco. Sí, perfecto. Bueno, con el paso del tiempo él me fue enseñando los elementos de un Mago, sí. Una galera, una varita mágica, una paloma, sí. Un montón de elementos relacionados con la magia, sí. Y yo pensaba en mi mente, ponía en mi mente qué elementos podía poner yo en mi cuaderno, sí. Pensaba, pensaba, y cuando abría el libro, inmediatamente todas las figuras aparecían. ¡Me estás recodiendo! ¡Ah, no terminó acá! Yo quería más, sí. ¿Por qué? Porque hay que ponerle color. Color a la vida, sí. No, no, me estás cagando. Entonces yo, con un simple chasqueo, abrí el perno. ¡No, no, no! ¡Esto es un asado, Pepe! ¡Me estás cagando! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! Y lo festeja él, no hizo nada. Es espectacular. ¿Eh? Es más aplauso, Martín. Y abajo, Aila, y el Mago, Yomet, que nos esperan en el video. Sabés que me dan bronca a los Magos, lo clara que la tienen. Y vos sabés que explicó mejor que nosotros cuando queremos explicar el programa, ¿viste? No se puso ni nervioso. ¡No, maestro! Espectacular. Arroba, Canal Nuevo Oficial. Ustedes se mandan. Atención porque no todos reizan este programa, sino que Juan y Martínez en este momento, no sé si la vas a pasar muy bien, porque hay data, hay data de Juan Ignacio. Ya sabe el oso, Juan Ignacio. Juan y Martínez, quiero saber algo que me he enterado que, la verdad, realmente no lo puedo creer. Y me voy a acercar a la cámara porque necesito agarrar un determinado elemento para hacer la pregunta que voy a hacer en este momento. Permiso, director. Me voy a correr hacia este sector, a mi derecha. ¿Qué pasa, Juan y Martínez? Me he enterado que el señor Juan y Martínez es un hombre que le gusta andar, te diría que casi como daño, a por la vida libre. Me estás jodiendo. Tanto es así, que me he enterado que le gusta recorrer su casa y el barrio. El barrio me pasó una vez. En bata, señoras y señores. A Juan y Martínez le gusta recorrer el barrio en bata. Y los vecinos se han quedado. Esto se quedaron los vecinos. Juan y Martínez. Me saludaron. No, en realidad fue así. Tenía, ¿viste que el del delivery? Sí. Se le quedó la moto a uno, no sé, 10 metros de mi casa, de la puerta. Yo estaba así la brosil, ¿me entendés? Bueno, contalo en bata. Claro, ahí va. Yo aparte te digo que me siento muy bien. La próxima vez vengo con calzones. Así te sentís cómodo. Ahí está. Y entonces, y me la to acá. Esto, no sé si ustedes se la to acá. Yo me la to acá. ¿No es en el medio? Ah, no. No, el de medio es de Kung Fu Panda. Ah, ok. Es de Cote. Entonces, la moto me dice, maestro, ¿qué? No quería dejar, tenía más pedido. Le llegaron a robar los ravioles y se moría. Entonces me dice, ¿podés venir? Le digo, mirá cómo estoy. Haceme la gamba, me dice. Siete de la tarde, verano. Y salí en bata. Y salí en bata. Y salí en bata. Y justo voy, me cruzo a uno de los vecinos. Y nada, me miró. Está bien, me dice, Juan, y hacerlo como quiera. ¿Qué voy a hacer? Hiciste el papelón del barrio. ¿Sos de ir así en pantuflas al chino, por ejemplo, también? ¿No te importa nada? No, sí, puede ser. No, dando las otras, las que no tienen, que es una marca, la de la ranita. Ah, se entendió, se entendió. Están lentos ocultos de Juan y entonces no tiene... Sí, espectacular. Se lo ve entonces por Almagro. Así, a Juan Ignacio Martínez. Caminando en bata. Si querés te podés quedar con la bata para que te sientas cómodo. Que te sientas cómodo. Escuchá. Te sientes cómodo así. Tengo ganas de mostrarte más talento. Sí, yo también. Atención. Venite, venite para acá, Luchito. Cómo me gusta que venga Luchito para atrás. Escuchá, hay cantantes por acá. ¿Dónde están los cantantes? Que levante la mano. Venite. Por favor, fuerte ese aplauso para Sofía. Sofía Eilert. Ok, ¿qué vas a cantar, Sofía? Yo trátame suavemente, pero tengo guitarrista. Ok, perfecto. Está allá en el costado, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Que vaya, por favor, el señor guitarrista para ahí. Vos vas a cantar acá en el medio. No, la llevas para allá, que esté con él. Me la llevo, me la llevo. Dale, llévate la llevo. Ahí está. Alucin, vos mientras podés venir votando al influencer que más te gusta, arroba canal nuevo oficial. Se está armando la cosa. Juan y ya tiene en su cabeza, más o menos, cuál es el preferido de él. Que se va a enfrentar el finalista que elijas vos hoy con quien elija mañana a Ilen Bechara. Exactamente. Y lo que más me rachan el auto, ¿cómo es? No, que pierden, digo. Claro, pero aquí lo que nadie queda eliminado. Vos elegís al destacado del día. Que no se enteren los chicos, que es la cochera 5 de Canal 9. Exactamente. Acá estamos listos, chicos. Vamos. Canta SofíaEllert.org en dale like. Vale. Sí. 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 Empieza. Arranca. Ahí va. Ahí va. Me ha dicho que la subiedad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Y como lo dice. Y que me tratas de ser un buen buen aplauso a la gente. Es buena, ¿eh? Muy bien. Ícono del rock argentino, la canción de Soy Estéreo. ¿Qué te pareció? Me encantó. Bien. Me gustó. ¿Sabes qué? Ya que Juani es conductor, que manden el corte. Dale. Porque hay mucho más talento. Quiero laburarme. Laburarme. Hacelo como si fuese combate al Jimmy. Hacelo como si fuese combate. Este no, como si fuese la L. Acá. Ah, bueno, fantástico. Por favor. Escuchen. Vino Batman. Hay un montón. Se bailó. Se cantó. Hay un montón de talentos más. Un corte chiquitito así. Seguimos con más. Dale, Lai. ¡Ale, Lai! 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 Fuertes aplausos, amigos. Bienvenidos a un nuevo bloque. Dale, Lai, que la tarde es nueve. Fin de semana. ¿Sabés qué? Ahora nos ponemos en clima de previa. Ya nos vamos sintiendo. Juan y Martínez, ¿sine saliendo en los sábados? No, no. ¿A quién estás? No, no, no. Los jueves tengo una salida con amigos y después el fin de semana a mi casa. ¿Qué jueves por ti con Fabrilo? ¿Verdad Fernández? Que tú eres una gente de Cheboli. Nos juntamos muy seguido con Nicolás. Ahí está. Excelente. Arroba Juan y lo seguimos. ¿Cómo se lleva Juan y con las redes? Muy bien el tema. Excelente. La verdad que entre mi community manager y... Mentira, soy su solo. No, muy bien. Sí, siempre estoy. Sí, sí, te vemos muy bien, muy activo. Siempre estoy, siempre estoy bien. ¿Contestás los mensajes? Todo contesto. ¿Qué mensajes te suelen llegar? ¿Qué tipo de mensajes? Mirá, el otro día te llevaste algo y lo pagaste, cosas así. ¡No! Pero sí, yo pienso que todo es cáncer en la vida. Y yo pensé, chau chicos, nos vemos y después me lo cobran por... Claro. Hay que abrir la besetera de vez en cuando. Claro. O sea, es lo que en este momento se abrieron las mochilas donde estaban los patines de los chicos. No me digas. Atención, hay gente que hace patines. ¿Hay patines también? ¿Cómo que patines? Sí, 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 sí. ¿Cómo que patines? ¿Dónde están los patinadores? Ah, bueno, los tenía enfrente. Fijate, acá están los patines y atención porque los pibes van a hacer una performance espectacular en la tarde del 9. ¿Siempre la hacen juntos la performance? No, la primera vez. Primera vez. O sea, patinamos hace mucho tiempo juntos. Esperemos que salga bien. Y hoy vamos a hacer algo juntos. Ok, Nando y Mariano bailan en la tarde del 9. Mirá. Bailan, patinan. Ahí va. A ver. Ah, me estás jodiendo. ¿Son como los patines? Bueno. No, no lo puedo creer. Uy, por favor. ¡Jodeme! ¿Quién? No, no. Me estoy armando de una Sheriffísima. No, no, por favor. No, no. Me está�zlicho. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias. 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 Bueno, ahí está. Si llega a perder, ¿cómo haría? Me da como... Convencelo a Juani de que te elija. Escovanito. No, así, así que trae guita. ¿Viste cómo? Ahí está. Juani, te quedan pocos segundos. Sí, el elegido es... El elegido es... O elegida. El maguito. ¡Vamos, el maguito! ¡Bravo, por favor! ¡Fuertes aplausos! ¿Puedo explicar por qué, rapidito? Obvio. Porque, de verdad, hay un montón que... Él es ejemplo por un montón de edades que por ahí no se animan a mostrar. Y él se paró. Y él se paró acá y dijo todo lo que tenía que decir. Vengan al medio, por favor. Vengan todos, chicos. Vamos a cerrar el programa mientras hacemos la foto. Hacemos la selfie. Porque es el elegido, el finalista del día de hoy. 3, 2, 1, dale la... ¡Esa! Ahí va. Sí, gracias en serio a todos por acompañarnos. Gracias, querido. Bueno, vuelven mañana, ¿eh? Ustedes también vuelvan todos. Gracias, Juanito. Fue muy talentoso. Gracias, Juanito, por venir. Te escuchamos en la mañana de los 40. Ustedes dormís a la mañana. Quinta temporada de WhatsApp al aire. ¡Ya quinta! ¡Vamos, Juanito! Gracias, muy bien. Ahí está, a las 9 de la mañana. Y nosotros mañana a las 2 de la tarde. Mañana a las 2 de la tarde. ¡Siempre! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!